Ya te llevaste muy chabana, ya te quedaste muerto Más pesado me ganaste mal a mi madre, que me poteaste Y no había sabido ni rebre, que no son malos bien ¿Qué te lo sigo? Este es mi rebre, que es mi madre ¿Qué? 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 Con eso chabana Es tu botona la que está teniendo, ¿no? ¡Ahhhhhh! ¡Ah! 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 ¡Ay qué malo! ¡Ah! 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 Así tienes una de tu casa, ni más. ¡Ah! ¡Ya la quisiera, ni más! ¡Ya la quisiera! ¡Tú también! ¡Oye! ¡Y eso, ¿qué es? ¡Y eso, ¿qué es? ¿Qué? ¿O qué, ni más? ¡Qué bien! ¡Ah! 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 Y ellos, tú también! Esta, mi buena chamaná, no está prohibido todo esto. Dijito que tú ganaste. ¡Tú, que ganaste, animal! ¡Tú, que ganaste! ¡Tú, que ganaste! ¡¿10, que ganaste?! ¡¿Quién ganaste?! ¡Y a mí a mí para eso! ¡Gá implacándome animal! ¡No ganaste nada, chamaná! ¡Tú meihnaste en esa lucha, ¿por qué ganaste? ¡¿Por qué ganaste en esa lucha?! ¡¿Por qué ganaste animal?! ¡me escutó marco!? ¡ nour eksetó marco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Los hijos? ¿Mira cómo las trae? ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya, ya, quítate, ya! Ya está, corte arriba El dinero menor, dejas el dinero y te vas Dejas el dinero y te vas Quiero que, por favor, me respeten a esta fina mujer, que es la señora S. Bandido, ¿cómo está? Dios, usted me ganó bien. ¿Qué me ganó bien? ¿Cómo no voy a saber pelear, ni nada? ¡Usted cállese! ¡Usted cállese ya! ¡Ya! 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 ¡No me ganaste bien! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Y sabes qué? ¡Que me ganó la tensión! Porque si no, se va a acabar el tiempo. ¡Muchas gracias! ¡Bueno! ¿Y yo no te puedo darles? ¡Bueno! ¡Ya sabemos todos quién es la...